Yo llego a Santos por medio de una visoria que hubo en Guadalajara, ahí fue, me invitaron a la visoria y pues ahí hice la visoria y el profe habló con mi papá al final de la visoria y le dijo que pues que me invitaba acá a Torreón a hacer otra visoria para un torneo que iba a haber en la Sub-13, entonces yo, pues mi papá me dice eso y ya venimos acá a Torreón e hice la visoria otra vez y gracias a Dios que me tocó y pues me tocó quedar aquí en Santos. Pues desde yo creo que los cuatro años me empezó a gustar y pues gracias al apoyo de mis papás, que mi papá siempre me apoyó y pues me ayudó a salir adelante y pues estar yo creo que el profe, porque cuando llegué el profe aquí yo pues llegó creo que como las últimas dos o tres jornadas del torneo pasado y gracias a Dios me fue muy bien y pues yo creo que el profe ahí fue donde me vio y en la liguilla también de la 17 pues también me fue muy bien. Pues yo creo que el recuerdo más bonito que tengo yo creo que fue cuando en la Sub-13 jugué la final en el Azteca, pues a pesar de que perdimos y todo pues yo, o sea, pues una experiencia muy bonita porque pues yo, o sea, con 13 años y jugar en el Azteca pues yo era un sueño y ya pues igual en la 17 cuando nos tocó quedar campeón, o sea, el bicampeonato, también fue una experiencia pues única la verdad. Sí, 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 justo le decía a mis papás eso de que mi primer partido en un estadio fue en el Azteca y el primer partido también de titular con primera me toca en el estadio. Pues yo creo que cuando llegué aquí a los 13 años te digo, o sea, ahí fue cuando yo la verdad la sufrí demasiado porque yo le he marcado a mis papás, le decían, no, ¿saben qué? Pues no, ya no quiero estar aquí porque nunca había estado lejos de ellos y pues la verdad sí me lloraba aquí en Casa Club y fueron unos momentos difíciles pero pues bonitos ya, ahora que pues ya más grande pues ya te acuerdas y ya hasta te da risa. Pues mi familia yo creo que ha sido pues todo para lograr lo que estoy logrando, este, siempre me han apoyado y en esos momentos que pasé pues ellos me decían, no, que tú era lo que querías, que haces un esfuerzo por quedarte y eso, y pues sí, lo hice y gracias a Dios pues como te digo estoy acá otra vez, así, sí, claro, yo creo que es para ellos porque te digo siempre me han apoyado y están siempre detrás de mí en las decisiones que tomo, siempre me apoyan y es algo muy importante en mí y mi familia. Pues la verdad el profe yo creo que ha sido muy importante en mí porque pues es el que me ha dado la confianza en debutar y pues estar teniendo minutos en primera y pues en sí en todas fuerzas básicas porque el profe, o sea, voltea mucho a ver a fuerzas básicas y yo creo que eso es muy importante para nosotros, o sea, para los que vienen de abajo igual como nosotros, pues seguir trabajando para, para pues cumplir el sueño. Pues me dijo que, que si yo, que si me poniera porque yo me lo había ganado, que nadie me había regalado nada, que hiciera lo que, lo que venía haciendo en los partidos anteriores y, o sea, pues en Copa y en, pues con la 20 los que había jugado y que, pues, que, o sea, que disfrutara y eso. No, pues algo muy bonito, un sueño también te digo, este, yo siempre, pues había soñado en, en debutar con Santos y, pues más aquí en, en el estadio de local. Pues la verdad que he estado muy feliz, este, ya, ya me había tocado contra América tener una ahí pero no la había metido, pero, pues gracias a Dios que se me dio ahora con Toluca meter el gol y, pues nada, estaba muy feliz y, pues orgulloso de mí. No, pues la verdad que el grupo siempre, siempre está apoyándome, este, o sea, si algo, o sea, no me sale o algo, me dicen que lo sigue intentando, o sea, que, o sea, pues la verdad el grupo en sí, son un grupo que te apoya en todo, este, y, y pues muy unido. Sí, pues yo creo que también es un sueño jugar una liguilla, pues, o sea, ojalá y Dios quiera que me toque jugar y, porque sería un sueño que en mi primer torneo y poder jugar una liguilla, yo digo que, pues cualquiera lo quisiera ver, o sea, lo quisiera vivir. Pues yo creo que Santos ha sido el, pues el club que me ha, que me ha ayudado a cumplir todos, todos mis sueños, este, es algo que, o sea, muy especial en mi Santos y, porque desde que llegué aquí siempre me han, me han apoyado en todo y yo creo que, que es, pues, que puedo decir, muy especial, especial. Gracias. Gracias.